Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos, parodiarnos, sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido, ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos El paso de la lara de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos El paso de la lara de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Frente a frente y nada más ¡Gracias!